Ladies and gentlemen, boys and girls, señoras y señores, niños y niñas, yo soy Mimidowski. Y bienvenidos a The Maddox Summer Show. Ahora con ustedes, Papi Gossi. En este show disfrutarán un cuento musical de la vaca que se comió el alcoholismo. Y al final una sorpresita de hoy. ¡Disfrútenlo! ¡Bye! La vaca que se comió el arco iris En una choza humilde de techo de paja cocina de leña. Y comar vivía el pequeño indio Kolomodo con sus padres. Como el padre estaba enfermo, Kolomodo le ayudaba a la madre en los quehaceres. Todos los días después del ordeño, se llevaba la vaca Mumu al pottero, donde la cuidaba el resto del día, mientras se distraía, sirvando alegres tonadas. Un día de mayo la lluvia empezó a caer en el establo, sentado sobre un saco de maíz. Kolomodo esperaba que escampara para salir al pottero. Pasaron muchas semanas, llovía y llovía. Kolomodo El barial le llegaba a Kolomodo hasta las rodillas. Hasta la panza de pobre guau guau. Solo quedaban afuera la cabeza y la punta del rabo. Un día salió por fin el sol, aunque siguió cayendo como hilillos de plata, una lluvia muy suave. ¡Guau! Kolomodo Kolomodo tomó el cuerno entre sus manos y acercándose a su boca, lo sopló tres veces. ¡Juu! 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 Enseguidita apareció, jau, jau, el perro, jau, 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 seguido por mu, 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 con su campanita al cuello. Abrieron el portón y felices se fueron a la pradera. ¡La, la, 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 la! Hasta Kikiriki, el gallo los acompañó. ¡Kikiriki! El sol plateaba las goticas de agua que caían sobre las plantas, el césped tierno y verde. Kolomodo se tendió bajo un árbol. Jau, jau, correteaba detrás de los conejos. ¡Jau, jau, jau! ¡Mum! Decía, ¡mum, mum, mum! Que llevaba muchos días de casi no comer. Al llegar a la pradera, junto con el pasto, se comió las margaritas y los claveles silvestres. Estaba muy feliz. Luego, allá, en el claro de la sabana, mumu vio nacer el arco iris. Se acercó, mugiéndole. ¡Mum, mum, mum! Lo miró y meñó la cola. ¡Qué colores más lindos! Se acercó más y le dijo suavemente, ¡mum, mum, mum! Y empezó a beberse el arco iris, tragándoselo hasta que se lo comió todo. Hasta el confín de los cielos. Al día siguiente, en la mañana, ¡qué sorpresa! Para la mamá de Corom, al ordeñar a mumu, la leche fue saliendo de color. Como que si fuera el arco iris mismo. Sí, la leche de mumu tenía los colores del arco iris. Mamá la probó y además de linda, la leche estaba yum, yum, riquísima. Tomaron y vendieron leche con los colores del arco iris. La noticia de que Mumu, la vaca de Coromoto, daba leche de colores. Se extendió rápidamente por el cielo y todos los indios conocieron a Mumu a tomar su leche. Después hicieron helados de colores como el arco iris. Dulces de leche, rompope, veteado de colores. Crema batida, espumosa también de colores. Y queso en capas de colores. La nueva se extendió aún más. La gente de la capital y de otras ciudades y pueblos llegaban a comprarles los productos arco iris. De la vaca mumu, frente a la choza y bajo los jaules y cipreses, pusieron mesas y bancos. Donde grandes y chicos se sentaban a tomar helados arco iris. Mientras veían a Mumu que se paseaba, se les quedaba mirándolo, meneando el rabo. Y les decía, mumu, mumu, mumu. Por mucho tiempo todo continuó y hasta que un día de mayo la lluvia empezó a caer. Llovía y llovía. Coromoto, mumu y jao jao no pudieron salir por muchas semanas al prado. ¡Qué pereza! Un día salió de nuevo el sol, aunque caían unos hilillos de plata. Suave llovía. Coromoto junto con Mumu y jao jao se fueron a la pradera. Coromoto se tendió bajo un árbol. Jao jao corretraba y mumu junto con el pasto. Se fue comiendo las florecillas silvestres. De nuevo en el claro de la sabana, un nuevo arco iris nacía. Mumu lo miró, se le acercó, le dijo suavemente, mumu, mumu, y empezó a bebérselo. Más esta vez el arco iris, como serpentina agitada, se llevó por los cielos llevándose a Mumu. Coromoto junto a jao jao se montaron en un globo que habían preparado antes. Volaron por los cielos hasta encontrar a Mumu, que decía, mumu, mumu, mumu. Y volvieron los tres, Coromoto jao jao y Mumu, muy contentos, a la pradera. ¡Eh! ¡Hip, hip, hurra! La autora de este cuento se llama Delfina Collado Y es de Costa Rica Delfina Collado 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 Aquí vamos a ver a los artistas que están en el camerino preparándose. Chicos, ¿cómo van los preparativos? ¿Qué están haciendo para tranquilizarse? ¿Qué están haciendo para tranquilizarse? Delfina Collado Y tres. ¿Qué es lo que tenía que ver? No, 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 no. No como que... Delfina Collado Delfina Collado Se volvió por los cielos llevándose a mi amor, como todo junto a Hau-Hau se montaron en el jardín. ¿Verdad? No, no, pero me sintió la cabeza. Se volvió por los cielos llevándose a mi amor, como todo junto a Hau-Hau. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace? Oh, love me too. Love, love me too. You know I love you. I'll always be true. So please. Love me too. Oh, 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 love me too. You know I love you. You know I love you. I'll always be true. So please. So please. Love me too. Oh, love me too. Yeah, love me too. Oh, love me too. Yeah, love me too. Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz